Voy a mirar cuántos capítulos tiene el juego. 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 Es un juego largo, más largo de lo que recordaba. Voy a mirar cuántos capítulos tiene el juego. No. 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 No me gustaban las cloacas. 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 No. Ahora sí. Hola. Ahora sí. ¡No! ¡No! ¿Qué dice el papel? ¿Qué dice el papel? Los papel, por favor, ¿sabes? Vale. Vale. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Gracias! ¿Tú dónde te crees que estás? ¿En la purga? ¿La peluque la quiero decir? ¡Gracias! 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 un tiro Estoy de nuevo, me falta el ataque No me falta la ca... Estaba de nuevo, me falta el ataque No me falta el ataque Suh! Eh, bro, ¿por qué no la da en la cabeza? Estaba de nuevo, eh, bueno Bueno. ¡Suscríbete al canal! Vale, solo quedan dos ¡Monster! ¡Monster! ¡Me gusta! ¡Suscríbete al canal! 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 El hombre en la radio está demasiado lejos y la tormenta está demasiado cerca. Algunas personas piensan que el gobierno está deliberadamente agarrando el señal de que nos mantenga en nuestra propia. Creo que deberíamos usar el hotel. Oh, no, no. Necesitamos que te vuelva aquí, mis amigos. Lo haré. Lo espero. Uy. Vale. 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 ¿Seguirán vivos? Eso es lo único que me pregunto realmente. Espero que sí, ¿sabes? Pero yo que sí. El VIP yo te lo dejo, si quieres, porque el VIP ya eres tú. Puedo tener, no me acuerdo cuántas cuentas en VIP. Pero, por pesado, y no sé qué, le tengo que decir a Ana que me pase capturas de lo que le estabas diciendo por privado, que por lo que te manejo ayer. Pero, vamos. Y si es una broma, a ver. Hay bromas y bromas. ¿Vale? Porque lo que tú estabas haciendo ya era spamear, sin más. Sinceramente, ¿eh? O sea, no lo digo a malas ni nada. Pero antes de eso había más conversación. Porque, por lo que sé, no te abrió ella conversación. No, coño, abrete. Ahora. No, no me está gustando esto. No, no me está gustando. Gracias a Dios, pensé que todo fue perdido. Este tipo de hambre hace a la gente locos. Algunos decían que deberíamos comer a los muertos. Si hacemos eso, ¿cómo serás diferente de esas cosas? Lo que nos ha traído es un par de semanas más de esperanza. Sin embargo, espero para todos. Pero probablemente te preguntarás si llegamos a la radio, ¿no? Vamos a hacer esto. Sin embargo, si vuelvo a pasar, te baneo. Y ya está. Dominic y algunos otros han ido al hotel para probar la antena allí. No hemos escuchado de ellos durante dos días. Así que eres nuestra última esperanza. Necesitamos encontrarlos. Y nos necesitamos prestar que aún esté vivo. Porque es el único que puede llegar a la antena de la antena y correr. Ya está. Yo estoy aquí para pasar un rato jugando. Quien quiera estar aquí, ya está. Quien no quiera estar, no está. Adiós. 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 Ahora lo que nos va a permitir es que se estén tocando los huevos, spammeando, y ya está. Vale Ok Me ataco los huevos Mira Que lo he dicho ¡Muy bien y terminado! ¡No 10F, ¿dónde está él? 104.8 responde, este es el hotel. Quizás deberíamos intentar de nuevo en una hora. Una hora? 104.8, ¿estás ahí? ¿Puedes escucharnos? This is 104.9. Sí, sí. Bien, pues se mantiene, 104.8, porque nos vamos a ir para ti, hermano. Eso es si el oficina todavía está. Claro, el acuario de la helicóptero será evacuado para el acuario de la barra más cerca. Pero primero, debes llegar aquí. Tenemos ruedas, tenemos gas, vamos a ir. Las ruedas no se corten. Bueno, ¿por qué no? ¿Dónde estás? ¿Ves el océano? ¿Ese isla en el horizonte? Si tuviera un teléfono alto, te diría yo. Eso es donde está el prisión. ¿Quién eres tú? ¿A convicto? ¡Speak! Mi nombre es Ryder White. Soy un colonel con el BIDN. Banoi Island, Defensa Force. Yo vine a la prisión para obtener mi esposa. La doctora, Emily White. ¿Podemos hablar con ella? ¿Qué está? ¿Vamos a hablar con ella? Nos queremos hablar con ella. Te dije, ella es banal y herida. Beaten por una de los invictos. Ella está tratando de ayudar, heros. Yo solo sé todo esto porque de ella. Escucha, ¿verdad? 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 ¿No? ¿Verdad? 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 ...es 80 miles off shore, en el medio de la tormenta. Los satélites están, están cortados. ¿Alguien más preguntas? Él está diciendo la verdad. ¿Y cómo sabías? Ella no es solo un autócter de la muerte, ¿verdad? El tiempo está acabando. ¿Estás llegando a qué? Creo que no tenemos una opción. Pero primero tenemos que encontrar un barco de verdadero. No hay problema. Esto es benigno. La prisión está cerrada por un minuto. Tienes que encontrar un guión a través de los bancos, a través de Mungindi, y encontrar un combador llamado Moen. ¿Sabías la forma? ¿Bancos? Los bancos japoneses de la pared. Están básicamente destruidos, así que no deberías tener problema entrar. Te llevarán a través. Bien, White. Te llevaremos a tu palabra. Si esto es algún tipo de con, te llevaré a ti personalmente a la cabeza. Confíjame, es nosotros contra ellos. Estaremos en contacto. ¡No! 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 ¡No por dos! ¡No! ¡No por dos! ¡Cuér grape! Algo en tu p*** raza. Vale. Hola. Solo puedo hacerte explotar No sé yo si eso es ayudarte Todo está como mucho más hecho mierda de lo normal No 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 Nunca ha dicho su nombre, por cierto, así que si tal cual lo has dicho me espero quién es. Sí, 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 lo sé, lo sé. Por eso digo que por el nombre me intuía quién era Juan. Oh, vaya, vaya. Entonces, ya tengo el completo, tío. Tengo a me gustan los nepes y a quiero follar. Me siento realizado. No sé si me dejaron de seguir sus compañeros o excompañeros, no sé si siguen en el mismo sitio. Esto es como los cromos. Es como los cromos, ¿vale? Cogiéndolos uno a uno. No, no. No contaré nada. Me están petando que flipas a mensajes. Y no sé por qué. Va algo petado. ¿Anas va petado? ¿Anas va petado? Te he dicho antes que me lo dijese si va petado, coño. Este es el primer cedro. Te he dicho aquí. Te he dicho antes que me loijote. Pues vamos. Es tan asque como la mayoría. Dos años mujeres, elleант, Ch辦法 Liu Panna mIRE, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.